Saludos mis bien amados, bien amadas, les estamos enviando bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y los invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para todos ustedes. Bien amados, tu valor o dignidad lo establece Dios. Cada vez que sientas que estás a merced de tu empleador, clientes, cónyuge o cualquier otra persona, te invitamos a recordar, Dios establece tu valía, tu dignidad. Los humanos son sólo los mensajeros de las bendiciones que Dios sigue otorgándote. El problema es, ¿estás permitiendo que las bendiciones del amor divino de Dios entren en tu mundo? Cuando continúas entregando tu poder a otros para tu sustento, amor, autoestima y bienestar, no se la entregas al Todopoderoso Dios. No sólo Dios es Todopoderoso, Dios es sólo amor y Dios. Dios te hizo digno o valeroso de todas las cosas buenas. Cuando te sientas atado a lo demás, estás impidiendo que se experimente tu valía, Dios en ti. Entonces, cada vez que pienses que no tienes otra opción que someterte a los otros, te pidan a cambio para tu sustento, amor o dinero, y cuando te sientas como esclavo, recuerda volver tu atención a Dios. Estás sostenido en el amor y el valor y dignidad que Dios estableció para ti. Entonces, puedes abordar cualquier solicitud o requisito con generosidad y aprecio a tus empleadores, clientes, cónyuges, y sentirte feliz dentro de que sean los recipientes de las bendiciones de Dios y también que puedas ser un recipiente de las bendiciones de Dios para ellos, para los demás. Puedes ver la diferencia entre las ataduras y sentirse digno, realizado y bendecido. Puedes elegir trabajar para alguien desde un lugar digno y valeroso. Puedes elegir estar con alguien desde un lugar digno y valeroso. No dependes de un ser humano específico para mantenerte. Dios te sostiene. Los seres humanos son los mensajeros de las bendiciones de Dios. Que sea un mensajero u otro, no importa. Dios te sostiene. Puedes elegir pasar tu tiempo con otro desde un lugar digno y valeroso. Si abordas tu vida de esta manera, ya no habrá resentimiento, ira o irritación. Notarás cuánto más placenteras serán tus interacciones con los demás. Desde tu lugar de dignidad o de valoración, podrás conectarte con otros sobre la base del amor versus depender de ellos. Podrás ver el mundo a través de los ojos de Dios. Sepan que todo está bien, mis bien amados, bien amadas. Bienvenido a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel, que así sea. Amén.